Un mantón me he comprado, con algún dinero costo en mí ahorrado, y en él lo he gastado. El mantón alfombrado, que a una cigarrera vaca ni pintado, y eso está probado. El mantón alfombrado, sabe Dios las cosas que me habrá tapado, y aún me ha de tapar. Que en mi barrio hay de mí, todas las cotillas en el murmurar y cantar así. La, 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 dicen que no duermes sola, porque han visto un mozo albete que la ronda por las noches y no ven donde se mete. Porque siempre la gente, bastante lenguada, al motor y al tamao, un mantón alfombrado. El mantón alfombrado, sabe Dios las cosas que me habrá tapado, y aún me ha de tapar. La, 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 dicen que no duermes sola, porque han visto un mozo albete que la ronda por las noches y no ven donde se mete. La, 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 en la pata jazacola, y camisa de palona de la cebilla gorda. La camisa de la lola, quien no la conocerá. Anda Lorenza, que nos vamos a comer una torrecita. En casa al barba, pa' que le dé una magdalena al caballo. Chiquilla. 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 Gracias.